En este vídeo vamos a tratar la teoría del capital y lo vamos a hacer desde un punto de vista teológico y económico. Empecemos. Aquí tenemos a Dios. Todo el mundo se le anda quejando de los males que asolan al ser humano. Por su lado, sus autoproclamados portavoces nos dicen que todos estos males forman parte de un plan divino, mostrándonos un Dios más preocupado en que no te masturbes que los africanos ahogándose en el Mediterráneo. Aquí vamos a ver la verdadera naturaleza del ser conocido como Dios, Alá o Yahvé, y que no es más que un programador que ha programado a las sociedades humanas con un código, con el cual el ser humano por sí solo puede solucionar todos los problemas. Este código es la teoría del capital y fue descubierta por von Bauer y analizada por Mises y Hayek, entre otros. Más adelante en este vídeo veremos cómo la banca central moderna, encarnación en la tierra del diablo, ha hackeado el código, siendo responsable único de que la humanidad no pueda acabar con estos males. Empecemos con la parte bonita, viendo la hermosura de la teoría del capital, y para ello haremos lo que hacían los economistas siglos atrás para entender las sociedades. Reduciremos la sociedad a su expresión más simple. Así pues, aquí tenemos a Robinson Crusoe, cuyo barco acaba de naufragar. Robinson ha tenido suerte y nadando ha llegado a la isla de los plátanos. Para sobrevivir, nuestro amigo se dedica a recoger a mano los plátanos que han caído al suelo desde las copas de los árboles. Cuando llega la noche, Robinson tiene plátanos suficientes para sobrevivir durante un día más sin morir de hambre. Pasa el tiempo y un buen día a Robinson se le ocurre una idea. ¿Y si construyo una vara? Si tuviera una vara, podría varear las copas de los árboles repletas de plátanos, pudiendo recolectar más plátanos en menos tiempo. Pero la vara hay que crearla y Robinson calcula que tardará unos cinco días en, primero, elegir un árbol que le proporcione el material adecuado para que la vara aguante las sacudidas del vareo y, segundo, en dar forma de vara a dicho material. Durante los días que se dedique a crear la vara, no dispondrá de tiempo para recolectar plátanos. Luego, si quiere llevar a cabo ese proyecto, en lugar de cada noche comerse todos los plátanos que durante el día ha ido recogiendo, tendrá que empezar a dejarse algunos sin consumir, almacenarlos y así tenerlos disponible para su consumo los días en los que esté construyendo su deseada vara. Pasará un poco de hambre, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Durante un tiempo va guardando, o mejor dicho, va ahorrando algunos plátanos. A medida que pasan los días, los plátanos ahorrados aumentan, hasta que llega un día en que Robinson calcula que ha ahorrado suficiente para lanzarse a construir la vara y se pone manos a la obra. Tal y como imaginó, tardó un tiempo en seleccionar el material adecuado. Una vez encontrado, le llevó también un tiempo darle forma de vara con sus manos desnudas. Gracias a su ahorro de plátanos, durante esos días pudo subsistir. Finalmente, Robinson creó su vara. Ahora, con su vara, Robinson es más productivo, ya que, vareando las copas de los árboles, recoge muchos más plátanos mucho más rápido y a media mañana ya tiene la cantidad suficiente para subsistir un día más, pudiendo dedicarse al ocio o, si continúa recolectando plátanos durante todo el día, tendrá plátanos para empacharse a diario. Y es que la estructura productiva de esta sociedad de una persona ha cambiado. Antes, manualmente recogía pocos plátanos. Ahora, con la vara, que es un bien de capital, produce más plátanos que es un bien de consumo. Siguen pasando los días y una tarde, mientras contemplaba el horizonte, a Robinson se le ocurre otra idea. Y es que, harto de que cada cierto tiempo se le rompa la vara, teniendo que dedicar unos días a construir otra, decide mejorar el procedimiento manual de construcción de varas. Así pues, piensa en buscar unas piedras las cuales pueda afilar chocándolas entre sí, con el objetivo de usarlas para dar forma a la vara más rápidamente. Este proyecto calcula que le llevará varias semanas completarlo, en las cuales, nuevamente, no podrá recolectar su bien de consumo, el plátano. De esta forma, nuevamente, tiene que ahorrar plátanos para consumirlos las semanas que esté dando forma a las piedras. Cuando calcula que tiene suficientes para llevar a cabo tan ambicioso proyecto, se lanza ello. Busca las piedras adecuadas y tras un trabajo duro que le llevan semanas, logra piedras afiladas, gracias a las cuales moderniza el proceso de creación de varas y ahora crea varas más rápidamente. La anterior estructura productiva es historia y ahora la estructura productiva de esta sociedad unipersonal consiste en dos bienes de capital. Las piedras, el primer bien de capital, que crea las varas, el segundo bien de capital, el que se usa para crear o recolectar el bien de consumo final, los plátanos. Esta estructura es más productiva que la anterior y ahora la producción de plátanos de Robinson es espectacular, gracias a lo cual Robinson puede ahorrar más fácilmente y embarcarse en proyectos más ambiciosos. Además, esta estructura productiva se puede modificar y, por ejemplo, Robinson puede crear lanzas para pescar y variar así su hasta ahora anodina dieta. Esta es la teoría del capital en su versión más simple y ya hemos visto su clave, el ahorro. Las sociedades evolucionan si ahorran previamente. Compliquemos un poco más el análisis y dividamos a nuestro Robinson en varios individuos. Los monigotes de negro son trabajadores y los de rojo van a ser los empresarios. De igual manera que el Robinson recién llegado a la isla, esta es una sociedad platanera simple. Los empresarios contratan a los trabajadores para que recojan los plátanos del suelo con sus manos. En esta sociedad hay varios empresarios y trabajadores y todos producen el bien de consumo, los plátanos. Los trabajadores y los empresarios tienen que comer, obviamente. Así que aparte de productores de plátanos, también son consumidores de plátanos. Que nadie se lie con esto. Es lo mismo que el Robinson Crusoe, recolector de plátanos durante el día y consumidor de plátanos durante la noche. Solo que en vez de una persona, es un conjunto de individuos, una sociedad. Ahora vamos a introducir el dinero. Una vez la recolección de plátanos está realizada, los productores se convierten en consumidores y con el dinero ganado en su trabajo van a comprar los plátanos. Ese dinero va a manos de los empresarios, que lo usan para pagar salarios y remunerarse a ellos mismos con un beneficio. Aquí hay que hacer un apunte. Como en las sociedades modernas, lo normal es que los empresarios adelanten los salarios a los trabajadores a cambio de quedarse con la producción para luego venderla para obtener el beneficio. Este beneficio se puede llamar interés. Sería como el interés que, tras invertir en salarios, ha recibido el empresario. Pero bueno, que esto no os lie. Al igual que nuestro náufrago, los empresarios empiezan a pensar en lo guay que sería hacer varas. Y al igual que Robinson, se pueden ahorrar. Aquí, para simplificar, digo que ahorran los empresarios. Pero naturalmente también pueden ahorrar los trabajadores. Y mediante un préstamo, dar el dinero ahorrado a los empresarios para que cumplan sus sueños a cambio, obviamente, de un interés. Sea como fuere, antes todo el dinero se gastaba en el bien de consumo, los plátanos. Tras el aumento del ahorro, parte de la producción se queda sin vender, ya que los individuos están ahorrando dinero. Ahora viene la magia. Los productores de plátanos ahora reciben menos dinero y no logran vender toda su producción, empezando a almacenar la parte que se quedan sin vender. Pero sin embargo, y aunque sus ventas hayan caído, tienen que seguir pagando a sus empleados, por lo que en lugar de un beneficio o un interés positivo, tienen pérdidas. Ahora, tener trabajadores recogiendo los plátanos manualmente del suelo les sale muy caro y empiezan a despedirlos. A la par que empiezan a ver interesante la sustitución de trabajadores por un bien de capital, aún solo presente en su imaginación, las varas. Algunos de estos empresarios con el fin de abandonar una actividad que les crea pérdidas deciden emprender la construcción de varas. Por su parte, los trabajadores que han sido despedidos de la recogida manual del plátano son contratados en estas nuevas empresas que se están iniciando para la construcción de las varas. Por tanto, estos trabajadores pasan de dedicarse de la producción de un bien de consumo, el plátano, a la producción de un bien de capital, la vara. Ahora hay menos gente recogiendo plátanos y las varas aún no están listas. Pero recordáis que el ahorro previo de la sociedad había creado que se empezasen a almacenar plátanos. Así que en la sociedad no hay escasez de plátanos, ya que, por ejemplo, cuando la producción del día se vende enteramente, pues no pasa nada. Se va al almacén y se va tirando de los plátanos almacenados, igual que hacía nuestro amigo Robinson. De esta forma, los proyectos de construcción de varas pueden culminarse sin que haya escasez de plátanos. Una vez que la fabricación de varas está en marcha y al igual que pasaba en la isla de los plátanos, la estructura productiva de esta sociedad cambia. Ahora hay un bien de capital, las varas, que usan los productores del bien de consumo, los plátanos, para recolectar más cantidad de plátano con menos trabajadores. Veamos ahora cómo se mueve el dinero a través de esta nueva estructura productiva. Los consumidores, que recuerda que son los mismos individuos que los productores, compran los plátanos y a cambio dan su dinero a los empresarios de las empresas plataneras. Los empresarios plataneros usan el dinero para, primero, comprar el bien de capital, las varas, pagar los salarios de sus trabajadores y obtener su beneficio o interés. Ahora dedicarán menos dinero a salarios que antes, ya que con las varas necesitan menos trabajadores. Por su lado, el dinero que reciben los empresarios de la industria de las varas se usa para pagar salarios y para que el empresario reciba su interés. Al igual que en la isla de nuestro náufrago y gracias a la modernización de la estructura productiva, los plátanos se producen a mucha más velocidad, por lo que al ver más plátanos disponibles para su consumo, su precio cae y ahora con menos dinero se consiguen muchos más plátanos. Sigue pasando el tiempo y como pasó con Robinson, algunos empresarios empiezan a pensar en hacer más eficiente el proceso mediante el cual se producen las varas, usando las piedras afiladas. De esta forma empiezan de nuevo a ahorrar. El ahorro de la sociedad aumenta y como antes, el ahorro genera pérdida en las empresas que producen los bienes de consumo, los plátanos en este caso. ¿Y qué pasa con las varas? Pues que con el paso del tiempo también empiezan a tener pérdidas, ya que los empresarios plataneros empiezan a disminuir la compra de varas. Al igual que antes, el ahorro tiene consecuencias. El bien de consumo empieza a almacenarse y la mano de obra empieza a ser cara de mantener, ya que los empresarios empiezan a tener intereses negativos. Por su parte, estos intereses negativos les anima a modernizarse, emprendiendo nuevos proyectos. En el caso de esta sociedad tan simple, los empresarios emprenden la construcción de piedras afiladas, transfiriendo trabajadores desde la producción de varas y plátanos a la construcción de las piedras afiladas. Ahora, tras la maduración de los proyectos de construcción de piedras afiladas, sólo posible gracias al ahorro previo, el dinero viaja por la estructura productiva de la siguiente forma. Los empresarios plataneros usan el dinero que han obtenido por la venta de sus plátanos para comprar el bien de capital, las varas, para pagar salarios y para obtener su beneficio o interés. Los empresarios de las varas usan el dinero obtenido por la venta de las varas para comprar las piedras afiladas, bien de capital, pagar salarios y obtener su beneficio. Por su parte, los empresarios de las piedras afiladas usan el dinero obtenido por la venta de sus piedras para pagar salarios y obtener sus beneficios. Como vemos, la producción de las etapas más cercanas al consumo son más intensivas en capital y por lo tanto proporcionalmente dedican menos cantidad de dinero a pagar salarios, ya que tienen menos trabajadores. El grueso de los trabajadores están en las etapas más alejadas del consumo. Antes, al principio, hacía falta todo este dinero para comprar esta cantidad de plátanos. Ahora, con esta cantidad de dinero se obtienen muchísimos más plátanos. Y es que lo normal en una economía es que los precios de consumo cada vez sean más y más bajos a medida que se moderniza la estructura productiva. Veremos en breve cómo la existencia de una banca central moderna impide que esto sea así y diga que lo normal para ella es que los precios suban siempre. Las estructuras productivas se desarrollan hasta tener esta forma. La barra de abajo representan los bienes de consumo que forman la economía y las barras por encima los bienes de capital. El dinero se mueve por esta estructura de la manera que hemos visto, de abajo hasta arriba. Si no se pone trabas, por ejemplo, impidiendo que se puedan despedir trabajadores, la sociedad se hará cada vez más y más eficiente, consolidando al ser humano como solucionador de todos sus problemas y llevándonos a un mundo regido por la virtud que nos llevará a conocer en persona a nuestro programador. Esto era así hasta que a lo largo del siglo XX el diablo introdujo un virus en la codificación. El virus de la banca central moderna. Veamos cómo la banca central moderna desvirtúa todo esto. Al igual que antes, empezamos con nuestra sociedad primitiva, que recogía los plátanos del suelo a mano. Como antes, cada individuo tiene un doble papel, el de productor y el de consumidor. Y como antes, los plátanos se intercambian por dinero. Dinero que los empresarios plataneros usan para pagar salarios y obtener un interés. Todo como antes. Lo diferente viene ahora. En esta sociedad, también determinadas personas piensan en mejorar la forma en que se recoge el plátano y empiezan a pensar en crear varas. Pero ahora el sistema bancario encabezado por la banca central le dice a los empresarios que no hace falta ahorrar. Que él puede crear dinero de la nada. Y es que, tal y como se explica en otros vídeos del canal, los bancos pueden crear dinero de la nada por distintos medios con la ayuda de la banca central. Así que los empresarios van a sus bancos y piden un crédito. Aquí nadie ha ahorrado y el consumo de plátanos no ha disminuido. Y no hace falta, porque se crea dinero de la nada. Estos créditos se toman por los emprendedores de las varas, a un tipo de interés bajo, ya que la creación de dinero, como también vimos en otros vídeos, disminuye el tipo de interés. Al contrario que antes, las empresas plataneras siguen vendiendo todo su producto y no tienen pérdidas ni incentivos para despedir a nadie en un proceso de sustitución de mano de obra por bienes de capital. Están bien como están. Por lo que, si los empresarios emprendedores de la fabricación de varas quieren atraer a los trabajadores a sus empresas, deben de ofrecer más salario. Esto aumenta los costes de los empresarios, que con la ilusión de haber cumplido sus proyectos piden más crédito y acaban atrayendo a trabajadores, que abandonan la producción de plátanos para dedicarse a la producción de varas. El efecto óptico en esta economía es que todo va bien. Hay emprendedores, los trabajadores ganan más y todos contentos. Pero ahora viene el inevitable ajuste. La cantidad de dinero ha aumentado, muy al contrario que en el caso anterior en que se mantenía constante. Y los consumidores animados por una falsa robustez económica empiezan a consumir, aumentando el precio de los bienes de consumo, los plátanos en nuestro ejemplo. Ahora recordar que en esta economía no se ha ahorrado nada y todos los bienes de consumo se están vendiendo y se han retirado trabajadores de las empresas plataneras. Por lo que, en lo que las empresas de varas están madurando, el precio del plátano que se consume a más cantidad y se produce a menos velocidad empieza a subir y subir, mucho más que los salarios. Los empresarios plataneros empiezan a tener beneficios récords y para aumentar más su producción empiezan a ofrecer más salario para atraer a los trabajadores que previamente habían abandonado las empresas plataneras para dedicarse a la fabricación de varas. Los empresarios de los bienes de capital, las varas compiten a muerte por más créditos, para así poder retener a los trabajadores pagándoles más salario. El precio del crédito es el tipo de interés y a más demanda de crédito más precio, o sea que sube el tipo de interés. Además, también el banco central ve que la subida del precio de los bienes de consumo, los plátanos, se dispara y quiere quitar dinero de la economía, subiendo el tipo de interés como se explica en otros vídeos del canal. Finalmente, los empresarios incapaces de hacer frente a los costes abandonan la idea de las varas, volviendo a crear sus empresas en la recogida del plátano y no pudiendo culminar la construcción de las varas. Habrá quien lo consiga, pero no con la misma facilidad que se tenía cuando no se creaba dinero de la nada y había que ahorrar. Este proceso explicado en una sociedad ultra simple, en nuestras sociedades complejas, es lo que está detrás de los ciclos económicos que nos traen gran cantidad de males. En Latinoamérica, por ejemplo, se observa muy bien a lo largo de su historia reciente y explica cómo una tierra tan rica y de gente tan trabajadora no termina nunca de despegar debido a la gran losa de la banca central. También se observa muy bien en Filipinas, tierra de gente trabajadora cuyos esfuerzos caen el saco roto. Y bueno, a gran escala es lo que ha pasado en sus etapas de bonanza y crisis en Estados Unidos y en Europa, solo que a ellos la banca central moderna les ha pillado ya con una estructura productiva más desarrollada. Este vídeo es una explicación ultradidáctica de la teoría del capital austriaca y su comportamiento en una economía sana y en una economía con un banco central. Para su estudio a fondo recomiendo leer el libro de dinero, crédito bancario y ciclos económicos del profesor Huerta de Soto. Hay un link al libro gratuito en la descripción. Si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a mi canal donde tienes otros vídeos similares a este. Muchas gracias.